Esta madre ni la limpia, se ve que ni la limpia dos. Si se puso por probar la comida de la India. En un nuevo video de Roberto González Manso, mejor conocido como Hot Spanish, decidió retar a un hombre a comer comida callejera en la India, pues aseguraba que él, a diferencia del taquero que viajó y se enfermó en el país, si podría comer y resistir. Para esto, a través de TikTok Hot Spanish, compartió una serie de videos en donde mostraba cómo retó a un hombre a viajar a la India. ¿Y comer comida callejera? El video comienza con el influencer preguntándole a su amigo Rodrigo Villanueva Villaruel, mejor conocido como Rorro Villanueva, si era capaz de viajar a la India y comer la comida callejera del país. Y no solo esto, le retó y le ofreció 50.000 pesos mexicanos, en caso de que pudiera comer todo el platillo. Rorro aseguró que sin problema alguno podría comer la comida del país saliendo totalmente ileso, a diferencia del influencer Oscar Curi y el taquero que viajó al país. Rorro recorrió las calles y llegó al puesto de comida que ya ha conocido por los creadores de contenido y por la cultura de internet, esto debido a sus condiciones de higiene. En dicho video, con 11,8 millones de reproducciones en TikTok, se observa al usuario tomar la comida. En un segundo video que tuvo 14 millones de reproducciones, Rorro come la comida asegurando cómo los vendedores callejeros en el país no limpian la comida. Sin embargo, está segura no poder comer la comida pues quiere vomitar. Poco después, Toma el primer bocado empezó a vomitar y cortó un tercer y último video donde se observa al creador de contenido tumbado en una cama de hospital. Este video rápidamente se hizo viral en las redes sociales generando todo tipo de comentarios.